Vamos nosotros a aclarar una información que se ha viralizado en algunas redes sociales, ahí vemos información de un medio electrónico y también en físico, como es trinchera de la noticia, que dice que fuentes fidedignas han confirmado que el Frente Sandinista, a través de su holding empresarial, habría cerrado la compra de Canal 10 y otros canales de televisión de esta compañía. Prácticamente se dice hasta en cuánto se ha cerrado esta negociación supuesta, pues nosotros vamos a decirle y esto es falso, así como ustedes lo están viendo en pantalla es falso. Así es, no hay ninguna información que se nos haya confirmado hasta el momento, de hecho acabamos de hablar con el director de prensa, licenciado Mauricio Madrigal, y dice que está en constante comunicación con los directivos superiores de esa corporación y que le han dicho que no hay hasta el momento ningún tipo de venta y que incluso no hay interés de vender este medio de comunicación a ninguna persona que aspire a comprarlo. Es la información que queríamos aclararle a usted, este medio de comunicación continúa bajo lo mismo, bajo la misma línea informativa y por supuesto no hay ninguna venta, lo queremos dejar claro. Es lo que nos han orientado para aclarar a usted, nuestro amigo y amiga televidente, que siempre está pendiente de toda la programación de Canal 10 y por supuesto de Acción 10 en sus tres ediciones. Así es, Odili Jocelyn, el jefe de prensa de Acción 10, el licenciado Madrigal, hoy en la mañana brindó una conferencia o mejor dicho una llamada telefónica a Radio Corporación, un medio radiofónico independiente de este país y de alto alcance a nivel de audiencia. Cabe destacar que en esta llamada telefónica, él desmintió esta publicación que ha circulado desde horas de la noche de ayer martes en la red social Facebook y se ha viralizado de forma inmediata. La aclaración de él era, Canal 10 no se ha vendido, hasta el momento no hay ninguna negociación de este medio de comunicación y por supuesto el noticiero. Y como muestra de ello, ustedes han visto a lo largo de esta edición matutina, las informaciones veraces, objetivas y sobre todo con la verdad, información imparcial que muestra el polo de una noticia y por supuesto se busca contrarrestar o tener un contraste de esa información para tener un equilibrio como tal. Es lo que decía el jefe de prensa, no hay negociación alguna de venta de este medio de comunicación, no existe tal monto, es una información falsa que puede leerse como una campaña consecutiva de la cual ustedes ya han visto, Canal 10 y los trabajadores en su totalidad de este medio de comunicación han sido víctimas de la misma, una campaña de falsedad. El medio de comunicación Canal 10 no se ha vendido a ningún grupo, mucho menos al gobierno de Nicaragua, es hasta donde tenemos la información. Ni tampoco el resto de canales, Jessen Espinosa, les hacemos esa información, también les decimos a ustedes que por favor cuando vayan a leer, primero consulten, constaten, recuerden ustedes que en las redes sociales puede alcanzar todo, se puede colgar cualquier tipo de información, hay que ser también responsables, no solo en lo que se publica, sino también en lo que se lee. Hay que analizar bastante lo que estamos leyendo, hay alguna información dentro de esto que se lee que es totalmente falso desde todo punto de vista, así que a veces hay informaciones que también tenemos nosotros como lectores analizar muy bien y no dejarnos llevar. Así es, nosotros abocamos a conservar la confianza, a conservar la credibilidad de parte de usted, a nuestro televidente para que sigamos haciendo el trabajo. Creo que una coordinación, esa confianza, ese valor que usted le da a cada una de las informaciones es el motor que impulsa a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Hemos sido un canal criticado por tener dos lados de la moneda, pero seguimos trabajando, no importando lo que quiera un lado o lo que quiera el otro, acá lo importante es que usted tenga la información concreta, tenga la información que verdaderamente está aconteciendo a lo largo del país, o a lo extenso de los días, es decir, en estos ya cuatro meses de una crisis social, política que ha desencadenado también una crisis económica y que es usted precisamente quien va creando día a día el concepto de lo que sucede en el país. Nosotros no somos formadores de un criterio tal, fuera de este medio de comunicación cada uno tenemos un ideal que se debe de respetar así como respetamos el ideal de usted y llamamos a los medios de comunicación a tener un poco de precaución y a ser profesionales en el momento de emitir una información que no es confirmada. El día que llega a suceder algo en este medio de comunicación, nosotros mismos, los trabajadores, los periodistas de este canal, haremos llegar a usted un comunicado para que usted sepa lo que está pasando. Hoy por hoy el canal no se ha vendido. Es una publicación que circulaba, muchachos, donde se decía que incluso el monto era mayor a los 50 millones de dólares y que se habían vendido los canales 9, 10, 11 y 25, pero les queremos decir nuevamente, nos han orientado según nuestros directivos, nuestros superiores, que no hay ninguna venta, no hay ni siquiera un monto que se maneje y menos intenciones de vender este medio de comunicación o bien sea canal 9, canal 11 o canal 25 que es parte de la corporación a la cual nosotros pertenecemos. Así que gracias como siempre por estar pendientes. Sabemos que esto generó muchas dudas, pero es la aclaración que queríamos hacer. Cualquier situación también se la vamos a hacer llegar a través de nuestro mismo medio, por esa responsabilidad que nos caracteriza. Muchísimas gracias por ese gran cariño también que nos tienen como medio de comunicación. Ustedes son los que hacen posible que nosotros estemos acá en este momento.